Realizar en una persona un estudio antropométrico será necesario para poder calcular tanto su composición corporal como su somatotito, ya que en el cálculo de ambos son necesarios varios datos acerca de diferentes pliegues, perímetros y diámetros corporales, los cuales si prestáis atención vais a saber obtener para visualizar este videotutorial. Para realizar el estudio antropométrico serán necesarios diferentes materiales. Utilizaremos un plicómetro para medir los pliegues corporales. Es muy importante que esté previamente calibrado. También utilizaremos un paquímetro para medir los diferentes diámetros corporales. Necesitaremos una cinta métrica que la usaremos para medir los perímetros corporales. El lápiz termográfico lo utilizaremos para marcar los puntos anatómicos y los lugares exactos donde tomaremos los pliegues. Por último necesitaremos una hoja de registro, donde anotaremos todos los resultados para su posterior análisis. A la hora de evaluar deberemos seguir los siguientes procedimientos. Todas las mediciones deberán realizarse sobre el lado derecho del sujeto. Lo ideal sería tomar tres veces cada una de las medidas y hacer un promedio entre las dos más cercanas, lo que aportará mayor validez y fidelidad del estímulo. Para medir los pliegues cutáneos deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Las mediciones deberán realizarse directamente sobre la piel, en la capa de grasa subcutánea. Para tomar los pliegues las personas diertas deberán sostener el plicómetro con la mano derecha, mientras agarragan el pliegue con la mano izquierda, entre su pulgar y el resto de los dedos, debiendo aplicar el plicómetro un centímetro por debajo del agarre del pliegue. Las personas zurdas lo harán de modo contrario. Por último, hay que tener en cuenta que se debe mantener agarrado el pliegue mientras se realice la medición, que durará como máximo dos o tres segundos. Para medir este pliegue, en primer lugar, deberemos localizar el vértice inferior de la escápula derecha del sujeto. Deberemos medir 2 centímetros en un ángulo de 45 grados con el vértice inferior de la escápula. Y este será el punto donde se cogerá el pliegue, que se agarrará de forma oblicua. Para poder medir este pliegue, deberemos localizar el acromio del sujeto y el borde superior de la cabeza del radio. Mediremos la distancia entre estos y marcaremos el punto medio. Posteriormente, marcaremos el punto de medida del pliegue en la mitad de la cara posterior del brazo, estando a la misma altura que el punto medio marcaba anteriormente. El pliegue se cogerá en posición vertical. Para medir el pliegue bicipital, realizaremos la misma operación que en el pliegue cicipital. Mediremos la distancia entre el acromio y el borde superior de la cabeza del radio y marcaremos el punto medio. El punto de medida del pliegue será la misma altura que el punto medio marcado, coincidiendo con la mitad de la cara anterior del bíceps. El pliegue se agarrará de manera vertical. Para medir el pliegue de la cresta ilíaca, deberemos palpar la cadena del sujeto con nuestros pulgares, localizando el punto de la cresta ilíaca. Marcaremos aquí el punto que deberá coincidir con la línea media imaginaria que baja desde la silla. Para hacer la medición, colocaremos el dedo pulgar en el punto marcado y el resto de los dedos por arriba, cogiendo el pliegue en posición horizontal u oblicua si se hiciera dificultad para agarrarlo. Para medir el pliegue pectoral, dibujaremos una línea recta que vaya desde el punto más alto del pequeño pliegue existente en la silla, hasta el pezón del sujeto. Este pliegue se cogerá en posición oblicua cerca de la axila. Para medir el pliegue supraespinal, localizaremos el punto ilioespinal del sujeto. Una vez hecho esto, tendremos que marcar el punto donde cortan las líneas imaginarias, que van desde la axila hasta el punto ilioespinal, con la línea paralela del suelo que une las crestas ilíacas de ambos lados del sujeto. Este pliegue se cogerá en posición oblicua. Para medir el pliegue axilar, se calculará la distancia entre la axila y la cresta ilíaca, marcando el punto medio que deberá coincidir con la línea media axilar. El pliegue se cogerá en posición vertical. El pliegue abdominal se deberá coger midiendo 3 cm a la derecha del ombligo y 2 cm hacia abajo. Este pliegue se cogerá en posición horizontal. Para obtener la medida de pliegue de la pierna, deberemos encontrar el perímetro máximo de la pierna, donde marcaremos sobre la cara interna el punto en el cual se tomará la medición, que deberá coincidir con la parte media de la cara interna de la pierna. El pliegue se cogerá en posición vertical. Para localizar el pliegue anterior del muslo, deberemos sentar al sujeto en una silla, en la cual deben quedar sus rodillas en un ángulo de 90 grados. El sujeto os tirará la pierna para que encontremos el borde superior de la rótula. Una vez encontrado, sin quitar el dedo del punto, volverá a poner la pierna a 90 grados, y se marcará un punto donde se ha puesto el dedo. A continuación, el sujeto se colocará la cinta antipométrica en su pliegue inguinal. La cinta deberá pasar por debajo de sus calzonas y se calculará la distancia entre estos dos puntos, de la cual sacaremos el punto medio, que será donde se coja el pliegue. El pliegue se cogerá en posición vertical. Para medir el perímetro del brazo contraído, pediremos al sujeto que flexione el hombro y el codo derechos, ambos en un ángulo de 90 grados. A continuación, colocaremos la cinta antipométrica alrededor del brazo, sobre la marca del pliegue bicipital realizado anteriormente. El sujeto mantendrá el brazo relajado, hasta que le pidamos que realice una contracción del bíceps aplicando la máxima tensión posible. Este será el momento donde tomaremos la medida del perímetro. Para medir el perímetro de la cintura, en primer lugar, se localizarán las crestas ilíacas del sujeto. Posteriormente, deberemos pasar la cinta antipométrica por encima de estas, que será el sitio para medir el perímetro de la cintura. Para medir el perímetro de la cadera, deberemos focalizar los trocánteres mayores de ambas piernas del sujeto. A partir de aquí, mediremos con esta cinta métrica, colocándolas alrededor de los trocánteres. Esta zona suele coincidir con la parte superior de los glúteos. Para medir el perímetro medial del muslo, el sujeto se sentará en una silla con sus rodillas flexionadas en un ángulo de 90 grados. A continuación, aprovecharemos la marca realizada anteriormente para medir el pliegue. Deberemos medir con la cinta antipométrica alrededor de esta zona, para obtener la medición de este perímetro. Para medir el perímetro de la pantorrilla, también aprovecharemos el punto marcado anteriormente en esta zona para la toma del pliegue. Pasaremos la cinta antipométrica alrededor de este punto para obtener la medición del perímetro. Para medir el diámetro biepicondilio, deberemos localizar los epicondilos del codo derecho del sujeto. Posteriormente, utilizaremos el paquímetro para la medición, debiendo mover las alzas con los dedos índices de las manos. Para medir el diámetro biestiloideo, palparemos la articulación de la muñeca localizando las apótesis estiloides de cubito y radio del sujeto. Realizaremos a continuación la medición con el paquímetro, utilizando la misma metodología que en el diámetro bicondilio. Por último, y para finalizar este video tutorial, llevaremos a cabo la medición del diámetro bicondilio del fémur, para lo cual tendremos que sentar al sujeto en una silla, estando sus piernas flexionadas en un ángulo de 90 grados. Palparemos entonces los cóndilos del fémur derecho del sujeto y aplicaremos el paquímetro para obtener la medición. ¡Gracias!